¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos otra vez más al canal. Hoy me toca grabar con luz artificial porque no hay luz, básicamente está lloviendo. El día está horrible, así que nada, espero que no os importe, que creo que no se ve tan mal. Que hoy lo que toca es hablaros de mis lecturas en el mes de enero. Fueron un total de 8 lecturas, o sea, leí un montón. No sé ni cómo lo hice, pero leí bastante. Y nada, espero que os guste mucho y vamos a empezar. El primer libro del que os quiero hablar es El destino de la corona de Evelyn Sky. Que es la segunda y última parte de la biología El juego de la corona. Tenía mucho hype con esta última parte porque El juego de la corona me gustó mucho. Pero no ha sido del todo lo que yo me esperaba. Yo creo que no llegó a gustarme porque creo que sí, que la autora escribe genial, me gusta mucho cómo desarrolla la trama y todo eso. Pero esta segunda parte me falló en el sentido de que veía como que todo se había desarrollado en las últimas 30 o 40 páginas del libro. Y luego, sí, a lo largo de la historia pasaban cosas, pero como que luego al final nos lo dio todo muy deprisa, ¿no? Y eso es lo que menos me gustó. También, otras de las motivos por los cuales no me gustó tanto fue por uno de los personajes. No me gustaba su actitud, me estaba cayendo fatal. Y sí que es verdad que entendía su papel, pero es que no me gustaba. Me dolía muchísimo su actitud, pero bueno, es parte de la historia, obviamente. Así que le puse 4 estrellas de 5 porque obviamente las 5 estrellas no se las merece. El primero sí, el juego de la corona sí, pero este no. Continuamos con otro libro que leí en enero y es El día que sueñese con flores salvajes de Dulcinea, Paola Calasanz, que es la autora. Que sepáis que la edición, ya sabéis que me gusta, es una moneda, es preciosa, tanto por dentro como por fuera, me encanta. No sabía si leerlo, ¿no? Porque había muchas críticas, tanto buenas como malas y ya yo no sabía qué esperar, no sabía si me iba a gustar o no. Pero bueno, no estuvo del todo mal. Fue un libro que lo leí, nada, en un día y algo se lee súper fácil. Este libro trata la historia de Flor, que es una fotógrafa que siempre vive conectada a las redes sociales, a ella vive como en una nube, como que no ve lo que pasa a su alrededor, ¿no? Hasta que un día un chico, que se llama Jake, se cruza en su camino y hace que se le plantee muchas cosas. Ella tiene pareja, tiene su vida solucionada, como quien dice, pero iremos viendo cómo va evolucionando este personaje a lo largo de la historia, que me gustó mucho, muchísimo descubrir a Flor. Lo que me gustó fue la historia de amor y esas cosas, me gustó mucho, es entretenida y es lo que cuenta. Pero sí que es verdad que introduce el tema del veganismo y esas cositas, que a mí no me importó para nada. Pero sí que es verdad que siento que fue un tema que quiso meter ahí la autora porque ella es así, le gustan mucho estas cosas y ella es vegana. Entonces es normal que haya metido esto en el libro, pero si me lo hubiese metido, me habría gustado muchísimo más. Así que bueno, yo le puse un 3,5 de 5, creo recordar. Y sí que creo que leeré la segunda parte, que trata sobre otra protagonista diferente, así que ya os contaré si lo leo. En enero me dio muy fuerte con La caída de los reinos. En diciembre, ya sabéis que hice una relectura de La caída de los reinos y leí hasta la cuarta parte. Me falta leer el quinto, que ya lo tengo a mis estanterías, pero como no está publicado todavía el sexto y último libro de la saga, pues no lo he leído todavía. ¿Qué deciros sin haceros spoilers de estos libros? Pues que son maravillosos. Tienen romance, tienen muertes, tienen misterio, tienen la trama principal que me encanta. Hay muchísimos personajes y es que los amo, como podéis ver, tengo posis por todos los lados. Y es que si no habéis visto la reseña de La caída de los reinos, os lo dejaré otra vez por aquí. Bueno, los vídeos donde hablo sobre estos libros. Por el momento todos me han gustado por igual, así que es una saga que os tengo que recomendar sí o sí. También leí Wonder Woman, Warbringer o como se diga, Pelea como una guerrera de Leigh Bardugo. Este libro estaba en mi lista top de libros que quería leer este año, más lo tuve en mis manos. Sí que les deseo un poco la lectura porque lo empecé a leer y no me estaba enterando de nada. Y lo dejé aparcado y luego lo volví a retomar y luego así ya me enteraba de todo. Pero primero os cuento de qué trata y ahora os digo mi opinión sobre el libro que siempre me voy por las ramas. Este libro trata sobre Diana, que siempre tiene que estar demostrando que se merece ser una princesa amazona. Pero cuando llega el momento de demostrarlo, ocurre algo y no puede llegar a demostrarlo porque tiene que decidir entre salvar a una persona que se está ahogando en el mar o demostrar que es una buena princesa amazona. Entonces decide, obviamente su corazón decide salvar a esa persona y todo se va a complicar desde el momento en que toma esa decisión. No os quiero contar mucho más, simplemente que a ver, la historia como tal me gustó. Estuvo bien, pero yo creo que no fue mi mejor momento para leer este libro y no lo disfruté tanto como yo pensaba que lo iba a disfrutar. Se lee, sí, se lee fácil, pero no llega a conectar con los protagonistas en sí. Seguramente que igual en un futuro lo vuelva a leer y me guste, quién sabe, pero no. Seguimos con Sueños de Piedra, diría que paréntesis el enemigo Pascual. Todo lo que leo de las autoras me gusta, o sea, no hay nada que me decepcione. Siempre disfruto un montón con sus historias, con sus libros y este no fue menos. Este sí que es verdad que es una historia llena de amor, de sentimientos, de... También tiene un poco de magia y de personajes, o sea, realmente nos quedamos con eso. Tampoco busques una trama grandísima, pero me gustó un montón. El libro trata sobre una prostituta, un príncipe y un mago. Estos son nuestros tres personajes principales de la historia. Lain, ella siempre ha querido vivir su vida y quiere escapar de su profesión, está harta, no aguanta más y decide escapar. Y luego nos encontramos con nuestro príncipe que se llama Arzamel. Él siempre ha sido la persona que iba a ocupar el trono cuando su padre muriera, pero resulta que aparece un hijo bastardo y que va a ocupar su lugar y le va a robar la corona. Entonces, él no lo puede permitir y quiere demostrar su valía porque quiere recuperar esa corona y decide irse, pues eso, para salvar vidas y esas cosas y ser un héroe. Y luego nos encontraremos con nuestro mago que se llama Azan, que es nuestro pequeño mago y él lo que necesita es ayuda para salvar a una persona muy importante para él. Cómo no, todos estos personajes se van a cruzar y bueno, va a haber una historia muy chula y sobre todo hay momentos en los cuales, pues, me lo he pasado muy bien. Otras veces he llorado, he sufrido y otras veces, pues, me he enamorado. Y es un libro de verdad que recomiendo un montón. Yo le puse un 4 y medio de 5 porque ya os digo que al principio no conseguía cautivarme mucho, pero luego sí. Y por último, pero no menos importante, leí Desde donde se domine la llanura de Megan Maxwell. Esta es la segunda parte de las guerreras Maxwell. Y bueno, cada libro trata sobre una protagonista diferente. En esta segunda parte nos vamos a encontrar con Gillian. Es un personaje que salió en el primer libro y Gillian se va a ver un apuro porque, bueno, ella tiene mucho, muchísimo carácter y no es fácil convivir con ella muchas veces, pero bueno, así es ella. Y ella siempre está enamorada de Nial desde que es pequeñita, pero Nial, pues, la hizo una jugarreta, la abandonó como tal y pues ya todo, pues, como que se llevan fatal, Gillian le odia, entonces se llevan como el perro y el gato, básicamente. Pero un día Nial regresa y Gillian está en apuros porque va a necesitar muchísima ayuda y no os digo mucho más porque ahí está la trama y el punto en el cual yo creo que os puede llamar atención. Mi opinión general con estos libros es que tampoco son los libros más maravillosos del mundo. Tienen sus tópicos, siempre, casi todos los libros de Megan Maxwell porque el primero y el segundo es que son casi parecidos, es lo que yo iba notando, que no había mucha diferencia entre uno y otro. Pero son entretenidos, se leen rápido y a mí me gustan, me entretienen y demás, pero sí que es verdad que este es el que menos me ha gustado, me gustó más el primero, por lo que os digo. Pero no digo yo que no lea el tercero, ¿vale? Porque, bueno, ya os digo que estos libros los leo en tres sagas cuando estoy un poco saturada y cuando sé que me pueden sacar de un bloqueo lector y esas cosillas. Por lo tanto, ya os digo, le puse un 3 de 5 estrellas, por lo dicho, me gustó, pero tampoco fue la maravilla. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, eso son todas, todas, todas las lecturas que tenía pendiente por hablaros. Así que, como siempre, muchas gracias por estar ahí, por verme, os dejaré todas mis redes sociales en la cajita de información y mi blog, porque estoy subiendo bastantes reseñas por ahí. Así podéis saber un poquitito más sobre los libros y todas estas cosas que estoy leyendo. Y nada, que eso, que nos vemos en un próximo vídeo, que espero que sea muy, muy pronto. Un besazo y nos vemos. Adiós.